Pregunta, 16 millones de euros en asesores y altos cargos, con la que está cayendo, no tiene nada que decirle no a mí a los riojanos, ¿no? ¿No cree que se merecen explicaciones los riojanos? Bueno. ¿No le va a responder a los riojanos, señora presidenta, aunque sea? Son 16 millones de euros en altos cargos y en asesores, en el gobierno de La Rioja. Perdón, eh.